Bueno, acá estamos en la habitación de las chicas que vamos a hacer un videíto A ver si nos abren Permiso Permiso, habitación 1153 Acá estamos Aldana, Mailen, Valeria Y Bárbara Y Bárbara que se esconde, Bárbara Bárbara el desastre que hay en esta pieza Bueno, a ver chicas ¿Quieren mandar algún saludito? ¿Cómo la están pasando? A ver, cuéntenle Tengo unas ampollas ¿De qué será? De caminar Pero mirá, tengo un globito ¿Qué hago, boludo? Hoy nos subimos a... ¿Cuántas montañas hicieron hoy? No sé, como 8 montañas Bueno, no sé, la cosa es que la que más miedo me dio Fue la de 360 grados La última ahí que te dejaron, venías así ¿Que dónde vienen? Sheikra ¿Esa? Esa Pero me gustó más la última No sé, yo quiero subirme a los elefantitos de Disney Esos quedan buenos Yo me quiero sacar una foto con los que están discapados No, nos dejan sacar un foto con los que están discapados Es verdad Bueno, chicas Bueno, chicos No, viajes nunca con los que están discapados No, no, mentira No, mentira Lo que sí le conviene es muy de gordo Es muy de gordo Sí, es verdad Si lleva 10 con 7 kilos Hacen culpa de ustedes No Bueno Después mi nadie me va a dejar porque... No sé que estoy gorda No, no Bueno Bueno Bueno, chicas Listo Mañana estamos yendo a Taipon Lagoon